Ya, en honor al partido que está muy bueno, acaba de adelantarse Guachipata, otra vez de Waldo Sepúlveda Pero Lamprado no se rinde, con este resultado clasifica a Red Star Disparo Benito Díaz, contiene el Toto Riquelme Sale de Guachipata a través de Jorge Yáñez Combina con Daniel Díaz José Ramírez, que ingresó en el elenco local Carlos Truncoso, Daniel Díaz, la marca de Fernando Isurieta El ama que es Jorge Yáñez Yáñez, el disparo de Waldo Sepúlveda, que está en estado de gracia Mario Faría Salía Daniel Díaz Intentaba de la carga de Richie Correa Lamprado apurando, el resultado lo deja afuera, los seis de arriba En el despeje el Toto Riquelme La contra de Guachipata a través de Daniel Díaz Que se hace camino al andar No fue ante la marca de Lamprado Salía de los marianitos a través de Fernando Isurieta Combinación con Benito Díaz Y la décima falta Y reclama la parcialidad de Y en la décima falta De Guachipata y oportunidad para Lamprado para aumentar el marcador A siete metros cuarenta lo separa el Toto Riquelme de Fernando Isurieta Y el público se manifiesta Puede ser este El punto de inflexión de este gotejo Seis a cinco se impone Guachipata Resultado que favorece a Red Star El orden del juez Fisileta y empate Sutileza del nano Y Lamprado vuelve a anotarse entre los seis de arriba Un minuto y medio resta Ups Remate Furibundo De Carlos Troncoso Parías Y Surieta El cambio de frente con Benito Díaz Prolongando con Sinsay Cuidando la pelotera Salida del mago Combinando con Daniel Díaz Daniel Díaz Hace la magia Se la toca Guachipata Se vuelve Se cumple ¿Qué pasó? Recaban penal 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 Hay penal Hay penal para Guachipata Reclaman que no hubo patín Los muchachos de Guachipata Frente a frente Quedan 38 segundos 38 segundos Hay penal para Guachipata 6 a 6 la cuenta Estamos grabando En minutos vamos a subir lo que resta de este partido Porque se nos fue el internet 6 a 6 la cuenta Disparó Daniel Díaz Contuvo el Richie Correa Y 7 vuelve Con este resultado Está clasificando Red Star 6 a 6 Últimos 25 segundos Últimos 25 segundos Estamos grabando esto Para subirlo en minutos Pelota ahí A sancionar a los jueces Segundos de tensión Últimos tramos 15 segundos León Prado entre los 6 de arriba Se viene Daniel Díaz La última carga de Guachipata Se viene el Torito Remate elevado Insiste el Torito El Tetra Mundialista Intentó la picadilla Le cero todos los espacios Daniel Díaz Richie Correa Correando tiempo Pelota dividida Sanciona el juez Méndez Y finaliza el partido Finalizo Finaliza el partido Toño Aplausos del respetable 6 a 6 Clasifico Red Star Te llamo en un momento Toñita Espinosa Espérame un poco Aplausos del respetable